Hola, soy Claudia Toro de Organizarte. El día de hoy te voy a compartir tres tips para organizar tu cocina. Tip 1. Uniformidad. ¿Sabes por qué se ven tan bonitas las cocinas en las revistas? Porque todo es del mismo estilo. A eso lo llamo uniformidad. Y tú también lo puedes tener creando eso con los elementos de la cocina. Por ejemplo, con los recipientes. Si tienes los recipientes todos iguales, la comida se va a ver mucho mejor tanto en el refrigerador como en la alacena. Recuerda, pueden ser de plástico o de vidrio, pero que sean todos iguales. Tip 2. Frascos transparentes. Tu alacena se verá más linda y organizada si tienes frascos transparentes uniformes en toda tu despensa. Con los productos que puedas identificar el volumen, si ya se va a terminar y necesitas comprar más cosas o todavía tienes. También es importante identificarlo con etiquetas, para que tanto tú como tu familia puedan saber qué hay dentro de ese frasco en el contenido. Tip 3. Espacios verticales. Utiliza repisas para apoyarte en los espacios verticales como las paredes. No solamente podemos guardar en las superficies. Aquí es donde puedes colocar vitaminas, minerales, utensilios de cocina o tus especies. Vas a ver que se va a ver además de lindo, muy funcional. Soy Claudia Torre de Organizarte. Espero que con estos tips puedas pasar tu cocina del caos al orden. Nos vemos en la próxima cápsula.